El Flamengo de Brasil presentó su más reciente incorporación. Se trata del español Domènech Torrent, quien asumió como nuevo entrenador del conjunto carioca. En su presentación, el estratega afirmó que los 10 años que pasó como ayudante de Josep Guardiola, considerado por él como el mejor técnico del mundo, le sirvieron para aprender y poder asumir ahora en propiedad a un club deporte mundial. Cuando estás con el mejor del mundo, aprendes mucho. Para mí, yo soy muy feliz de ser parte de este grande nacional, porque en Europa, cuando tú falas de Flamengo, es uno de los clubes más importantes del mundo, todo el mundo lo sabe. Y para mí es un placer formar parte de este grande club. Entre 2008 y 2018, Torrent estuvo con Guardiola en el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City, hasta que en 2018 aceptó asumir en propiedad al New York City de la liga estadounidense, equipo al que dejó a finales del año pasado y ahora acepta el reto de comandar al campeón brasileño y de la Copa Libertadores. El nuevo entrenador del Flamengo aseguró que respetará el trabajo fantástico de su antecesor Jorge Jesús y que poco a poco implementará su propio estilo al que calificó como muy parecido con el del entrenador portugués. Me gusta el juego ofensivo, me gusta, prefiero ganar 4-3, no 1-0, porque para mí es importante también para la torcida. Sé que para un club tan grande como es Flamengo es ganar, 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 pero para mí es importante cómo ganar, no solo ganar. Porque yo tengo en mi cabeza cómo de importante es para la torcida jugar bonito, ganar, pero que sean felices en la cancha. Torrent arribó este lunes a Río de Janeiro en compañía de su ayudante de campo Jordi Guerrero y del analista de desempeño Jordi Gris, además del vicepresidente del equipo Marco Brás y del director ejecutivo del club Bruno Spindel, quienes habían viajado a Europa para contratar al sustituto del portugués Jorge Jesús. El último campeón de la liga brasileña debutará el domingo en el campeonato cuando enfrente en el Maracaná al Atlético Mineiro del técnico argentino Jorge Sampaoli en el inicio del torneo.